El mes de la gastronomía en Valdivia y tenemos buenísimas, buenísimas novedades para fin de mes porque viene una exquisita actividad llamada Saborea. Para recordar un poco, Saborea es un evento gourmet que cierra el mes de la gastronomía en Valdivia organizado por la Municipalidad de nuestra ciudad y que el año pasado tuvo su primera versión con un éxito total con más de 13.000 asistentes que pudieron degustar entre más de 14 restaurantes 20 puestos gourmet y una barra cervecera acompañada de los típicos choripanes, pero esta vez de ciervo también hubieron exquisitas recetas valdianas. Este año el evento ha crecido, trae muchas novedades, las que estaremos conversando junto a los propios empresarios culinarios que se van a estar presentando los tres días de este evento, 25 al 27 de noviembre para que lo apunte y también otras sorpresas que vamos a contar a continuación. Le damos la bienvenida, para ello nos encontramos, para tener más detalles, con Eduardo Herrera encargado del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valdivia y también con Macarena Oliva, ella es encargada de un local gastronómico de Valdivia que es Río Rol. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, vamos a comenzar con Eduardo, quien es el encargado del Departamento de Turismo de la Municipalidad para que nos cuente un poco, para que nos comente que Saborea tuvo su primera versión el año pasado. Un poco para que nos cuentes cuál fue el balance general de la organización. Bueno, primero saludar a todos quienes nos escuchan y contarles que antes de pasar a lo que fue el balance general por parte de nuestra organización, quiero remitirme en primer lugar a la idea bajo la cual se funda Saborea Valdivia que tiene que ver básicamente con este fenómeno que nosotros observamos muy positivamente de apertura de distintos restaurantes de nuevas propuestas, tanto apelando al concepto de lo local como también a propuestas que son de cocina tipo fusión y otras especialidades y vemos también cómo en Valdivia cada vez más se van fortaleciendo los barrios gastronómicos. Y a raíz de eso nosotros tuvimos una visita con algunos empresarios a otros eventos gastronómicos como Paula Gourmet, como la Feria Mistura también en Lima, Perú, y fuimos construyendo una idea y aquí es súper importante destacar también que en base a este fenómeno que nosotros observamos y a la priorización que tiene a nivel comunal y regional el tema gastronómico el alcalde Omar Sabat nos pide generar una propuesta que en primer lugar sea muy novedosa que trate de reunir todo este concepto de los barrios gastronómicos y de las nuevas propuestas culinarias idealmente en un solo lugar. Y chuta que es difícil hacerlo porque en definitiva los restaurantes funcionan en sus locales y nosotros la invitación que les hicimos fue a participar en un solo lugar concentrados en una misma fecha para que podamos difundir de la misma manera a todos y ahí es donde también justamente pensamos en este formato Gourmet con precios accesibles tanto para los valdivianos como para también quienes nos visitan. Y en términos de balance la verdad es que terminamos muy satisfechos en términos de cifras tuvimos alrededor de 14 restaurantes como tú comentabas 20 puestos Gourmet, una carpa cervecera con 12 cervecerías artesanales cerca de 12.000 asistentes llegando al día domingo al máximo peak también logramos en términos de promoción generar todo un ambiente gracias a este concepto que también fomentamos mucho que es el mes de la gastronomía que busca también poner en valor la gastronomía en todo su conjunto y no solo a través de eventos por ejemplo trabajando y fortaleciendo también nuestras relaciones de alianzas estratégicas con nuestro liceo técnico de Valdivia por ejemplo con niños maravillosos que cocinaron en la Feria Fluvial con productos de la Feria Fluvial y ahí también fortalecimos otra alianza y así mismo también con otras agrupaciones como Chef de los Ríos con los mismos restaurantes, con la Cámara de Turismo y en fin con muchos otros gremios y asociaciones en definitiva este es un evento en que la ciudad se diste de gastronomía para recibir a nuestros visitantes Ok, oye también vamos a conocer la experiencia de Macarena ella es de Río Rol, la había presentado yo ustedes participaron el año pasado, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, bueno saludarlos a todos, buenos días la experiencia del año pasado fue buenísima mucha gente, mucha gente hubo momentos en que nos dábamos abasto de la cantidad de gente que teníamos ¿Tenían esa expectativa ustedes? La verdad que no, porque fue el año pasado, el primer año de ellos entonces nosotros no sabíamos qué era lo que iba a suceder cómo iba a funcionar el tema pero fue muy bueno, muy bueno, muy positivo tanto como para nosotros como para los otros locales que estaban ahí fue una experiencia muy buena Oye, ¿y por qué decidieron arrepentirse el plato? Por lo mismo, porque la experiencia fue positiva Y también pensamos que se reunieron con el resto de empresas valdivianas porque están de otro rubro, o sea, de otro tema de gastronomía pero en sí son empresarios valdivianos Claro, y eso igual fue bueno porque nosotros nos conectamos con otras empresas porque hicimos ahí una pequeña alianza con algunos Oye, Eduardo, también sabemos que hay novedades que ya están trabajando para este año ¿La oferta cuenta solo con propuestas culinarias o hay algo más? Tenemos varias cosas más Como ya lo comenté hace un momento tenemos el concepto del mes de la gastronomía que busca poner en valor el tema gastronómico a través de intervenciones de intervenciones en espacios públicos porque lo que nosotros pretendemos aquí es tomarnos el espacio público y poner la gastronomía solamente como un condimento porque detrás de esto en definitiva lo que queremos es valorar el destino turístico y para eso vamos a tener también la próxima semana con los alumnos del Liceo Técnico en la Feria Fluvial distintas degustaciones de productos extraídos de la misma Feria Fluvial vamos también a generar una alianza con la agrupación Chef de los Ríos el fin de semana previo a Saborea Valdivia y vamos a hacer un tributo a nuestra zona de museos de la Costanera Cultural apelando con preparaciones culinarias a la identidad de cada uno de los museos ¿Ya? Y por otra parte en el evento propiamente tal vamos a contar con algunas sorpresas que como son tales no las vamos a contar todavía pero tenemos un show de cocina en vivo recargado con algunas personalidades bien entretenidas y conocidas y también queremos implementar otras secciones dentro del Parque Zaval así como ya abrimos en cierta forma el Parque de las Esculturas al sector cervecero la idea es que la gente pueda llevar sus mantas de picnic pasar una tarde familiar vamos a tener una zona de juegos también para niños para que los papás puedan llevarlos y que sea una entretención y no solamente comer lo cual también es entretenido y por otra parte también muy preocupados del tema de tenencia responsable de mascotas vamos a instalar justamente una guardería de mascotas que va a estar al exterior del centro de ferias estamos con Eduardo Herrera encargado del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valdivia y también con Macarena Oliva encargada de Río Rol estamos viendo parte de lo que va a ser esta fiesta gourmet saborea que se va a desarrollar acá en Valdivia entre el 25 al 27 de noviembre Eduardo ¿cómo ha sido la respuesta de los restaurantes en esta nueva versión? porque hay algunos que servían el plato como lo comentábamos ahí al Río Rol también tenemos el Das House también está ahí entre otros sí, la verdad es que estamos súper agradecidos y súper contentos con la respuesta por parte de los restaurantes es verdad tenemos restaurantes que se repiten el plato como Río Rol como Das House que representan propuestas gastronómicas totalmente distintas pero eso es Valdivia y eso es lo que nosotros estamos buscando y también tenemos otros restaurantes tradicionales como por ejemplo el Derby que es una picada tenemos también las empanadas de los mellados o los pelados como ellos les dicen también y justamente dentro de las nuevas propuestas están el restaurante el restaurante La Bribona que es un restaurante que se abrió hace poco entonces este evento en definitiva va sirviendo para que más que generar solamente un espacio de venta que por cierto es muy atractivo se genere un espacio de promoción claro y también el enlace que hacen los dueños de los mismos locales exactamente se genera toda una interacción comercial que es muy rica es muy exquisita porque también hay productos gourmet asociados los cuales también los restaurantes podrían eventualmente utilizar en sus preparaciones y la invitación está totalmente abierta para los restaurantes que aún no se han sumado para que se sumen porque la verdad es que hay espacio y tenemos todos muchas ganas de apoyarlos en la participación y también de proyectar este evento en el tiempo ok bueno Saborea es uno de los eventos que se encuentra fuera de los eventos de verano Eduardo que tienen ya larga data dentro de la ciudad y además apunta a una actividad completamente familiar de la mano de la gastronomía que la ciudad bueno también posee ¿cuál es el objetivo de realizar este evento en esta época del año en noviembre específicamente? mira dentro de los ejes de nuestra administración comunal el alcalde Omar Sabat ha puesto mucho énfasis en lo que tiene que ver con un concepto vinculado a romper la estacionalidad nosotros somos un destino turístico también la región lo es y se caracteriza por ser muy estacional porque la actividad turística se desarrolla en 60 o 45 días del año que son los meses de enero y febrero pero por otra parte también tenemos muchos atributos diferenciadores como la selva valdiviana como nuestros ríos navegables como también nuestra identidad culinaria que están presentes durante todo el año y tenemos que aprovecharlos justamente a través de conceptos y campañas comunicacionales que justamente vayan en función de romper la estacionalidad y el mes de la gastronomía y en particular Saborea Valdivia nace justamente a raíz de esa gran consigna y esa gran meta que tenemos nosotros que es transformarnos en un destino turístico consolidado pero consolidado los 365 días del año vamos a preguntarle a Macarena para abrir un poco el apetito hasta ahora ya estamos cerca de las 12 que van a encontrar los asistentes a Saborea del 25 al 27 de noviembre en tus propuestas gastronómicas nosotros el año pasado participamos con un plato que en realidad nosotros trabajamos lo que es sushi ese es nuestro fuerte igual tenemos otras variedades en la carta que es muy amplia nuestra carta el año pasado participamos con un plato que era el taco Nikkei que es un sushi envuelto en pulpo con una salsa sour muy rico pero este año nosotros queremos apostar algo más variado más distinto y nos vamos por los sushis frutales ah ok para los más sanitos si tenemos sushis envueltos en frutilla en plátano en kiwi en mango novedoso si una variedad bien grande y este año vamos a participar con los frutales vamos a ver la experiencia frutas de la zona igual la gente es como bien tradicional por eso queremos dar a conocer eso ok oye Eduardo bueno el objetivo a largo plazo con este evento importante también las proyecciones que tiene las proyecciones básicamente apuntan a lo que comentaba en la respuesta anterior que tiene que ver con posicionar este evento como la previa de lo que es el verano en Valdivia y en ese sentido nuestros objetivos de mediano y largo plazo tienen que ver con proyectar la difusión y la promoción de este evento durante muchos meses previos a la realización del mismo en distintos mercados que sean atractivos desde el punto de vista turístico hoy en día nosotros estamos consolidando esta propuesta a nivel local porque queremos que también los valdivianos y valdivianas se transformen en embajadores de este evento y nos sientan como algo propio pero en el mediano y largo plazo nosotros tenemos que necesariamente proyectar este evento para que genere flujo de turistas y la gente que nos visita pueda generar panoramas en torno al evento y en eso estamos trabajando no solo con Saborea Valdivia sino que también como lo comenté con otras campañas como Lluvia es Vida la fiesta de la primavera justamente para fomentar y aprovechar también otros eventos que están dentro del año que también apelan justamente al mismo objetivo de romper la estacionalidad Bueno Macarena ya para cerrar ¿por qué ir a la segunda versión de Saborea? Porque va a estar muy bueno Y bueno y lo que ustedes van a mostrar Y lo otro que igual sirve para darse a conocer a la comunidad mantener el contacto con el público ahí van surgiendo ideas también porque ellos van sugiriendo ay podrían hacer con esto tener esto entonces igual es una buena alternativa y yo los invito igual para que los restaurantes que no están inscritos y si hay espacio puedan participar y se den a conocer a la comunidad Sí Esto se inaugura el 25 Eduardo también la invitación pues a la comunidad ¿por qué ir a este encuentro? Segunda versión ya Invitar a toda la comunidad y a todos los turistas a participar de Saborea Valdivia primero porque es nuestro es valdiviano porque hay que atreverse y en temas gastronómicos es muy importante y Macarena podrá estar de acuerdo conmigo en que hay que atreverse a probar y a experimentar distintas sensaciones con la comida ya vemos sushi frutales hay otras propuestas que son netamente identitarias desde el punto de vista local y eso es lo que nosotros queremos entregar como mensaje Sí y lo otro también importante que son empresarios valdivianos y eso hay que destacarlo y tratar de potenciarlo de nosotros por lo que tenemos aquí al lado así que eso es importante Bueno conversábamos con Eduardo Herrera encargado del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valdivia y también Macarena Oliva quien es encargada de Río Rol viendo detalles de lo que va a ser esta actividad exquisita llamada Saborea que se va a desarrollar tres días acá en Valdivia 25 al 27 de noviembre en el Parque Sabal muchas gracias por acompañando muchas gracias Ricardo por la invitación 11 con 25 hacemos la pausa vamos a regresar con el pronóstico del tiempo para las próximas horas acá en la región de los ríos somos mañana de noticias somos el conquistador Valdivia de los ríos de los ríos de los ríos en la región